Este hospital no será parte del Sistema Nacional de Salud, sino que dependerá del Sistema Penitenciario de Guatemala y contará con todo lo necesario para la atención de los reos que lo requieran, según explicó Carlos Soto, titular del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del país centroamericano. Esto es un proyecto que va a beneficiar a la población guatemalteca, al personal de salud de Guatemala, para que no suceda estos hechos lamentables y que también tendrá como obligación constitucional de atender a los precios de la ciudad. El proyecto contará con 19 camas para mujeres y 19 para hombres con separaciones de rejas por las diferencias que existen entre las pandillas. Además tendrá consulta externa para hemodiálisis para quienes tengan problemas con riñones, dos clínicas de emergencia, un cuarto de shock equipado con monitores y electrocardiograma. También estará equipado con rayos X, un quirófano para hombres y otro para mujeres, un área de labor y un área de partos, medicina interna, cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia. Cuatro especialistas de llamada, un cirujano general, un traumatólogo, una obstetra y una anestesióloga. El centro hospitalario estará a un costado del Hospital de Salud Mental Dr. Carlos Federico Mora y su entrada sería por el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18. Según las previsiones, el hospital estará listo para la segunda o tercera semana del próximo mes de octubre. Para las autoridades de salud de Guatemala, con este proyecto hospitalario se va a resolver el problema en los 44 hospitales nacionales que reciben a privados de libertad en sus instalaciones con una orden judicial. El pasado 16 de agosto, un ataque armado en el Hospital Roosevelt, en el sur de la capital guatemalteca, dejó siete muertos y doce heridos, pero la rápida acción de las fuerzas de seguridad permitió la captura de cinco de los supuestos responsables del hecho criminal.